Hola a todos, gracias por estar junto a nosotros, acompañándonos en esta programación de RTBD, tu televisión pública, el 4 conecta a esta hora con una actualización informativa. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de medida cautelar en contra de los 12 imputados en el caso Gavilán, tal y como lo habían vaticinado los abogados de la parte de los detenidos. Allí hay involucrados desde policías hasta igual también miembros del Ministerio Público. Será el próximo lunes cuando se conocerá ya más a fondo esta intromisión. Por supuesto, ahí estaremos las cámaras de Central de Noticias. A todos, buen fin de semana, el 4 conecta en una hora. Volvemos por acá para actualizarles en materia informativa. Hasta entonces. La Oficina de Atención